hola cómo están buenos días este pues oigan acompáñenme a recoger mi cocina está un poco tirada un poquito nada más este miren tengo hasta medicina en la mesa este pues todo ahí un poco desorganizado no son muchos trastes pero este pues vamos a recoger ya porque ya se me está haciendo tarde para para hacer la comida y cosas así de del hogar bueno pues acompáñenme a limpiar mi cocina lo primero que voy a hacer es recoger todo lo todo lo que está aquí la masa ponerlo en su lugar lo que vaya también quitar los trastes limpios y acomodarlos y eso bueno y luego ya después puedes lavar los trastes bueno miren lo que hago yo con las tortillas este es despegarlas para que no se me hagan duras las despego una una por una y las dejo ahí un ratito para que se enfríen y luego ya las ya las guardo bueno lo que hago también es si ya queda poquita comida en los sartenes lo que hago es guardarla en sartenes más pequeños para poderla meterla al refrigerador y poder lavar ya los sartenes grandes y bueno miren ya ya dejé este que se enfriaran las tortillas ahora lo que voy a hacer pues es juntarlas todas y guardarlas este en una bolsa de hule pues para que no se me se me hagan duras y meterlas al refrigerador bueno ya recogí este todo lo que estaba ahí pues ya lo acomodé en su lugar ahora sí voy a lavar los trastes y pues a limpiar la estufa y miren no son si son bueno no no son tantos vamos a lavarlos y pues aquí le voy a poner unas gotas de cloralex para que los vasos no y los platos no sepan no huelan feo porque ya ven que huelen como a huevo así medio feo y ya le pongo unas gotitas de cloralex y ya quedan bien limpiecitos y bien desinfectados y ya no huelen feo y aquí empezó yo con primero con los vasos y luego ya con los platos y luego ya los sartenes ya uno tiene como que su rutina de lavar los trastes que su rutina de lavar los trastes y y y y y y y y ya que la ve todos los trastes lo que hago es limpiar este aquí el el lavatraste después para que quede limpiecito porque ya ve que cuando uno deja comida ahí pues empiezan a juntar los animales o las cucarachas y ahora que ya va a hacer calor pues es más fácil de que se llene de pues de insectos de esos medio feos que son las las cucarachas y aquí yo le estoy dando una una lavadita para que quede bien bien limpio ah 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 bueno miren ya terminé de lavar todos los trastes y ahora pues vamos a limpiar vamos a limpiar la mesa y la estufa y 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 bueno ahora sí ya terminé miren ya acomodé los trastes ya barrilla tras pie ya está todo limpio ahora sí vamos a ensuciarlo otra vez es porque vamos a hacer comida y 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